Gracias. Le mando un saludito a Jackson, a Libet y a Rafael García. Rafael García, no recuerdo haberlo visto antes, así que cuéntame, Rafael, de dónde te estás conectando y cuéntame también si esta es tu primera clase o si has visto más clases con nosotros, más clases grabadas, etc. Recuerden que se pueden comunicar conmigo a través de la sección de preguntas. El chat está inhabilitado, pero se pueden comunicar conmigo a través de la sección de preguntas. En esa sección usted puede escribir lo que quiera, una pregunta, un comentario, un chiste, una experiencia, una anécdota y ahí yo la voy a ir leyendo. Ahí llegó lo primero. Rafael García dice, soy nuevo. Perfecto, Rafael, cuéntame, ¿cuándo tienes tu examen de conducir? Ya, voy a empezar diciendo, ¿cierto?, que acá tratamos de hacer lo mejor posible, pero cualquier comentario, ¿cierto?, si encuentran que dije algo mal, que algo de lo que dije no está bien, que algo en el temario no está bien, díganos para ver qué es lo que pasó, ¿cierto?, y poder mejorar, ¿ya? Buenas tardes, profe, dice el amigo Jackson, espero que esté bien. Sí, estoy bien, muchas gracias, amigo Jackson, espero que tú también estés bien. Me conecto desde Quilicura, ah, perfecto, yo viví harto tiempo ahí en Conchalí, ya, así que algo conozco, tengo harto amigo de Quilicura. Dice, es el lunes el examen, ah, ya, perfecto, te quedan algunos días, ya, digamos, como seis, cinco, seis días. Entonces, como consejo, traten de realizar la mayor cantidad de test posibles, ya, porque los test los van a ayudar, ¿cierto?, a entender cómo es que le están haciendo la pregunta, ya, es importante que hagan muchos test. Entonces, las clases, por supuesto que sirven para entender, ¿cierto?, el contenido, para entender los temas de los cuales le están preguntando, pero para superar el examen municipal, lo mejor siempre va a ser hacer muchos test, ¿ya?, ¿por qué? Porque a veces las preguntas están hechas de una forma un poquito peculiar y los test los van a ayudar, ¿cierto?, a como hacer engranar, ¿cierto?, el conocimiento que nosotros tenemos con la forma en la cual nos están preguntando y nos va a agudizar también cuando hayan detalle en las preguntas, que sean algunos cazabobos, ¿cierto?, y que a veces caemos en eso solamente por confusión, ya, no es que a lo que voy yo, es que a veces fallamos y no es que no sepamos la materia, no es que no sepamos la teoría, sino que la preguntan de una forma, ¿cierto?, y que es difícil de entender lo que me están preguntando. Entonces, la forma de hacer test, recuerden, es que hagan el test y vayan anotando siempre todas las preguntas en las que se equivocaron y traten de entender por qué se equivocaron, qué es lo que realmente les estaba preguntando, ¿cierto?, esa pregunta en particular. Y de esa forma van a ir como afinando, ¿cierto?, y sincronizándose con la forma en la cual se van formulando las preguntas en los test. Con unos 100 test que hagan, ustedes ya no deberían equivocarse en ninguno, más o menos en el test 80, 70, 80, ya deberían estar respondiendo el 100% de los test bien, ¿ya? Obviamente hay algunos que lo logran un poco antes, otros un poco después, pero más o menos esa es la media, ¿ya? Dice, es la única comuna que puede conseguir para presentar el examen con definitiva en trámite. Ah, ya, ok, Rafael, ya me imagino que te refieres a tu visa, ¿o no? Ya, perfecto, Rafael, ¿y de qué país vienes? ¿Vienes? Ya, qué bueno, Rafael. Bueno, espero que te vaya súper bien, ¿cierto?, cuando te toque el examen. Entonces, tenemos, ayer estuvimos hablando acerca del motor, ¿cierto?, también estuvimos hablando acerca de la lubricación y del sistema eléctrico, ya ahí terminamos hablando ayer. Hoy día vamos a tocar otros temas, como por ejemplo, vamos a empezar con el sistema de combustible. Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. En el punto 2 dice, el combustible se mezcla con el aire en el carburador, y hasta ahí vamos a quedar. Después vamos a agregar el punto 3. ¿Por qué? Porque precisamente esto nos está hablando acerca de combustible, ¿cierto?, y nos está hablando acerca del sistema de carburador. El carburador, en la actualidad, debe ser una de las tecnologías que más hay circulando en la calle. Sin embargo, debemos entender que el carburador es una tecnología ya antigua, y que lo que se viene va a ser inyección electrónica todo el rato, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inyección electrónica es mucho más eficiente, ¿cierto?, para lograr que la moto ande mejor, y sobre todo, que contamine menos, ¿ya? Yo soy profesor de mecánica también, entonces siempre digo a los alumnos que en la actualidad, la mayor parte de los esfuerzos en tecnología apuntan a disminuir las emisiones, ¿ya? Por eso es que tenemos la electromovilidad, ¿cierto?, por eso es que los motores cada vez contaminan menos, etc. Ya hay un problema de que el vehículo se mueva, ¿cierto?, que sea relativamente eficiente, y ya está más o menos solucionado, pero el problema es la contaminación en la actualidad. Entonces, en ese apartado, ¿cierto?, debemos entender que el carburador contamina más que la inyección electrónica, por lo tanto, cada vez vamos a tener más inyección electrónica en el mercado. Motos con inyección electrónica existen y hay de forma, no digamos que masiva, pero sí de relativo fácil acceso, ¿ya?, desde el año más o menos 2007, 2008, por ahí, ¿ya? Yo tengo actualmente dos motos, una moto que es año 2007, 2008, 2009, no me acuerdo, pero eso año, y una 2018, ¿ya?, las dos con inyección electrónica, ¿ya?, entonces no es algo tan nuevo, pero lo nuevo es que ahora la mayoría de las motos que se venden se van a vender con inyección electrónica y por eso es que las motos también ahora están un poco más caras, ¿ya?, ¿por qué?, porque incluyen este sistema. Ahora, ¿qué es mejor, el carburador o la inyección electrónica, ¿ya?, dado todo lo que yo he estado hablando en este momento, me imagino que ustedes ya más o menos cachan cuál es mi punto de vista con esto, ¿ya?, para mí 100% mejor disponer de inyección electrónica en una motocicleta, en un vehículo, en el que sea, ¿por qué?, porque permite gestionar el combustible de manera mucho mejor y mucho más eficaz, ¿ya?, la combustión electrónica, o sea, perdón, la inyección electrónica permite que el vehículo, el motor, el computador, ¿cierto?, se pueda enterar de los cambios que hay en el ambiente, por ejemplo, si está más húmedo, menos húmedo, si el aire está más caliente, más frío, si está con mayor presión atmosférica o menor presión atmosférica, ¿ya?, es muy importante esta forma que tiene de poder regular, ¿ya?, si yo puedo regular, entonces puedo adaptarme a las distintas condiciones. El carburador, yo lo carburo, valga la redundancia, a la presión atmosférica y las condiciones actuales, pero no tiene una gran capacidad de adaptación como la tiene la inyección electrónica, no es tan preciso y no es tan eficiente como la inyección electrónica, ¿ya?, voy a ver, parece que tengo un mensaje nuevo, no estoy seguro, ah, no, son los que ya había leído, ya, entonces, si bien es cierto, hay mucha inyección electrónica en la actualidad, tenemos que entender, ¿cierto?, que la inyección electrónica no solo es un lujo, sino que en la actualidad es una necesidad. Una moto con inyección electrónica va a ser proporcionalmente mucho más eficiente que una moto con carburador, ¿ya?, ¿qué es lo bueno del carburador?, que lo puedo arreglar de forma más fácil con materiales más simples, entre comillas, entre comillas, ¿ya?, ¿por qué?, porque es una tecnología que se conoce hace muchos años. En cambio, cuando hablo de inyección electrónica, estoy hablando de piezas que a lo mejor no hay tanta disponibilidad en el mercado, ¿qué es lo bueno?, que la inyección electrónica funciona muy bien y que falla muy poco, ¿ya?, yo tengo una moto, como les digo, de año, que año 2008, y nunca le ha fallado su sistema de inyección, siempre y cuando se le hagan las mantenciones que corresponden, ¿ya?, que tiene un filtro de estible, que tiene filtro de aire, que se le cambie el aceite en el kilometraje que corresponde, ¿cierto?, etc. Entonces, es muy importante entender ese punto, ya, ese punto. La inyección electrónica funciona muy bien, es muy eficiente y, además, con el tiempo se va a ir haciendo cada vez más barata y cada vez más común. En los automóviles, la inyección electrónica se hizo obligatoria en Chile desde el año 1993. Todos los vehículos del 93 en adelante tienen algún tipo de gestión electrónica en su administración del combustible, ¿ya?, por lo tanto, debemos entender, ¿cierto?, que esta administración del combustible, que este sistema, ¿cierto?, es mucho más necesario entre más motos van saliendo al mercado. Hace, yo creo que en el año 95, 97, 2000, no andaban tantas motos como andan en la actualidad. Entonces, también, una moto que no tiene un buen control de emisiones va a generar mucha contaminación al ambiente, ¿ya? Ya. Entonces, cuando hablo de inyección electrónica, ya estoy hablando del futuro del motociclín. Acá, en el temario, habla de inyección directa, ¿ya?, eso está más o menos, ¿no?, porque la inyección directa es una forma de inyección electrónica o un tipo de inyección electrónica avanzada, ¿ya? Como su nombre más puro sería inyección electrónica, ¿ya? De ahí para arriba empiezan todos los tipos de inyección, inyección directa, indirecta, multipuerto, monopuerto, etc. Ya, eso es más técnico. Lo que a mí me importa que ustedes sepan es que hay dos tipos, ¿cierto?, o dos formas de hacer llegar el combustible hasta el motor, ¿ya? Con un carburador, que es un sistema antiguo, que es un sistema meramente mecánico, es un tubo por el cual pasa aire, ¿ya? Y que ese aire genera una succión y va arrastrando una pequeña porción de combustible. En cambio, en la inyección electrónica, voy a reemplazar este carburador por un inyector, unos sensores y un computador, ¿ya? Los sensores le van a informar al computador la cantidad de aire que hay, la temperatura del aire, la presión atmosférica, etc. Y el computador le va a decir al inyector que inyecte más combustible o que inyecte menos combustible, ¿ya? Esto hace, por ejemplo, que las motos modernas no tengan ningún problema para partir cuando hace frío, cuando hace calor, cuando están en la cordillera, ¿ya? Antiguamente, un ejemplo bien común, es que antiguamente las personas cuando querían cruzar a Argentina, le preguntaban a un mecánico, le preguntaban a gente que ya había ido antes, si es que tal o cual vehículo podía lograr pasar por la cordillera hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque los vehículos eran muy comunes decir que se apunaban, ¿ya? ¿Qué quería decir eso? Que a cierta altura, a cierto nivel del viaje, digamos, cuando iba subiendo la cordillera, el vehículo empezaba a andar mal. Perdía potencia o se aceleraba, etc. ¿Ya? Eso era porque el carburador estaba regulado para funcionar a una presión atmosférica como la de Santiago. Pero no estaba preparado para funcionar con una presión atmosférica como la que hay en la cordillera. La inyección electrónica es capaz de darse cuenta de esto y poder, por ejemplo, si no hay tanto aire, enviar un poquito más de combustible para suplir esa cantidad de aire. Quizás va a gastar un poquito más la moto, ¿ya? Va a gastar un poquito más de combustible en ese momento, pero me va a mantener una potencia decente para poder cruzar hasta el otro lado y que yo no me dé cuenta y vaya sufriendo como que la moto va a explotar o se va a apagar el motor. ¿Ya? No sé si me entienden. Cuéntenme si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, reclama. ¿Ya? Es también conocida como motos full injection. Sí, es una forma de decirlo, ¿ya? Pero el full es como algo medio comercial, ¿ya? Por si acaso. De hecho, el full viene de la palabra, así como de forma bien masiva, viene de fuel, ¿ya? O de inyección. Fuel es combustible en inglés, ¿ya? Entonces viene como de fuel injection o inyección de combustible. Y de ahí va mutando la palabra, ¿cierto? En distintas partes, en distintas marcas, como por ejemplo decir full injection, ¿ya? Eso va a depender un poquito de la inyección que tenga, de la marca que tenga, de la cantidad de inyectores, de la forma en que lo hace, etc. ¿Ya? Pero si tiene un computador que gestiona la inyección, es inyección electrónica y punto. ¿Ya? También hay inyecciones mecánicas. Yo no la he visto en motos, pero probablemente debe haber alguna moto con inyección mecánica por ahí. ¿Qué significa? Que voy a tener un inyector, pero que la presión a ese inyector llega de forma mecánica, sin un computador. ¿Ya? Entonces ahí tengo una diferencia. Tengo el carburador que arrastra el combustible, puedo tener una inyección mecánica que prácticamente no existe. Se lo estoy contando como un, como les dijera, se lo estoy contando como un, como una anécdota, por decirlo así. ¿Ya? No es tan importante que lo sepan. Pero podríamos decir que existen inyecciones mecánicas también. Y lo que más va a haber va a ser inyección electrónica, en donde la inyección de combustible a la moto es controlada por un carburador. O sea, perdón, por un computador. Le dan un carburador. Inyección electrónica, con computador. Carburador, obviamente sin computador. 100% mecánico. ¿Ya? Si tienen dudas, consulta, si voy muy rápido, me van retroalimentando ahí, por favor, en los comentarios. Ojo, las partes entre la inyección, las con una inyección y las con carburador, son más o menos las mismas. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes que se comparten entre los dos sistemas? Dice, está compuesto por estanque. Las dos tienen estanque. ¿Ya? Llaves, que son llaves de paso. Las dos pueden tener llaves de paso. Filtro, ¿cierto? Que en este caso está hablando del filtro de gasolina. Las dos tienen filtro de gasolina. Carburador, ahí está la diferencia. La que es con carburador, obvio, va a tener carburador. Y la que no es con carburador, va a tener computador, sensores e inyector, distinto a él. ¿Ya? Y filtro de aire, que las dos también van a tener filtro de aire. ¿Ya? Por lo tanto, las mantenciones son parecidas. ¿Ya? En cierto punto. Me refiero a que a las dos hay que cambiarle el filtro de combustible y a las dos hay que cambiarle el filtro de aire cada cierto tiempo. Dice, el combustible se mezcla con el aire en el carburador. El combustible se mezcla con el aire en el carburador. ¿Ya? Ya lo explicamos eso. Y después tenemos la inyección electrónica, que ahí no se mezclan. Se mezclan solamente cuando se inyecta. Se inyecta sobre. Sobre el, ¿cómo decirlo? Sobre el flujo de aire. ¿Ya? Y ahí se va mezclando hasta que llega adentro del motor. Y cuando hablamos de una inyección directa, significa que se inyecta sobre el pistón, ahí mismo, en la cámara de combustión. Pero, ojo, que cuando hablamos de inyecciones directas, son inyecciones bien adelantadas y, es así, son bien caras. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Hay una diferencia muy grande entre una inyección directa de gasolina y una inyección directa, o sea, indirecta de gasolina en temas de precio. También una inyección directa va a ser que rinda mucho mejor y que ande mucho mejor un sistema. Pero es algo relativamente moderno, ¿cierto? Y relativamente más caro que el sistema anterior, que era indirecto. Ya, aquí vamos a ver una parte bien importante que habla de los humos y que se aplica a cualquier vehículo. ¿Ya? Dice, importante a cualquier motocicleta y a cualquier auto, ¿cierto? De gasolina. O cualquier motor de gasolina. Dice, importante, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. ¿Ya? Súper importante. Cuando vea humo visible en la motocicleta, hay normalmente tres colores de humo. Ya, así para hacerlo bien fácil. Tengo el color blanco que puede ser vapor de agua y ese vapor de agua puede ser por dos motivos. Una, había agua dentro del escape que se condensó en la noche, por ejemplo, y está saliendo en forma de vapor al secarse. Y dos, si es que la moto es refrigerada por agua, puede tener una pequeña filtración de agua hacia la cámara de combustión. Y de la cámara de combustión, ¿cierto? Se está evaporando, evaporando, evaporando. Y está saliendo por el escape. Ahí sí es una falla. Dos, segundo color, ya dijimos el blanco primero. Segundo color, negro. Si el humo es negro, vamos a tener problemas con el combustible. ¿Ya? Si hay problemas de que se está quemando mal el combustible, vamos a generar, ¿cierto? Este humo negro, ¿ya? Cuando hay humo negro, significa que el combustible no se está quemando bien. Ya sea, estamos inyectando mucho combustible o la cantidad de combustible es correcta, pero la cantidad de aire no es correcta. Por ejemplo, ya estamos generando HC, estamos generando Ogin, y ese Ogin podríamos decir que sale de color negro. Después tenemos el humo azul, ¿ya? Que para describirlo mejor, yo diría que es plomo azulado, ¿ya? Ya, plomo, plomiso, pero se notan como unos tonos azules entre medio. Esos tonos azules, ¿cierto? Se deben a que estamos quemando aceite, ¿ya? Y el aceite, si estamos quemando aceite, y se ve, porque recuerden que ayer hablamos de que uno quema una mínima cantidad de aceite en un motor de cuatro tiempos, pero muy, 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 muy poquita, que prácticamente es insignificante. Pero si yo estoy viendo que está saliendo humo azul, significa que estoy quemando una cantidad de aceite con ciguera. Y que se debe a una falla en mi moto, ¿ya? Como se debe a una falla, tengo que repararla. ¿Y cuál puede ser la falla? Dos fallas más comunes de cuando tengo humo azul. ¿Problema en el cilindro y los anillos, ya que trabajan juntos, o problema en los retenes de válvula? Eso es, ¿ya? Retén de válvula o anillos. Si es retene de válvula, se puede reparar de forma relativamente fácil, ¿ya? Relativamente, porque igual tengo que abrir una parte del motor. Pero si ya es anillo, ahí, ojalá, estamos más o menos graves, ¿ya? Todo es reparable, por si acaso. El tema es que, dependiendo de la moto que sea, va a ser más caro o más barato. Si uno no tiene muy buen presupuesto, lo ideal siempre es comprar la moto más común, ya dentro de las que a mí me gusten y todo. Ojalá elegir la más común porque voy a tener mejor disponibilidad de repuesto y eso va a hacer que lo repuesto sea más barato, ¿ya? Como consejo. Y así puedo tenerla como chiche, ¿cierto? Sin necesidad o sin tener carencia mucho más grande, ¿ya? Así que siempre, queridos amigos, ojo con eso, ¿ya? Traten de saber elegir qué motito me va a servir y qué motito no me va a servir tanto, sobre todo si es una moto usada, sobre todo si tiene hartos kilómetros, traten de elegir la moto más sencilla y más abundante que exista, ¿ya? La moto B16, le digo yo, ¿ya? No sé si conocen los Nissan B16, que había mucho, mucho, ya no queda tanto, pero en un momento había mucho, mucho en Chile, entonces cualquier cosa que te fallara, que te faltara, era fácil de conseguir, ¿ya? Ya, ahora vamos a hablar acerca de nuestro sistema de escape. Dice, sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. El silenciador es este tarrito que vemos acá, ven que el tubo viene más delgado, por decirlo así, pues sube y se engrosa acá, ya, ¿se engrosa por qué? Porque ahí adentro hay un dispositivo que se llama silenciador. El silenciador permite que no haya tanto ruido hacia afuera. Un motor, por sí solo, de forma común, es extremadamente ruidoso. Por lo tanto, todos los motores tienen un sistema de silenciador para que no salga hacia afuera el famoso ruido, ¿ya? Entonces es muy importante el tema de los silenciadores, queridos amigos. Yo les voy a decir que la mayoría de los motociclistas lo que primero quieren hacer, cambiarle el escape a la moto para que suene más fuerte. Y yo les voy a decir que, o sea, no quiero decirles que no lo hagan, pero quiero decirles que si lo van a hacer, por último, que sea por un escape de calidad y que cumpla todos los estándares necesarios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los motociclistas lo que hacen es ir, comprar uno muy barato, ¿ya? Y que funciona muy mal y que inclusive suena muy mal. O sea, suena fuerte, pero suena feo, ¿ya? Entonces, si le van a comprar un escape, tengan en consideración que un escape de calidad es caro, ¿ya? Y de repente es mejor gastar esa plata en otra cosa. Me refiero a, por ejemplo, si yo voy a gastar 60, 70, 100 mil pesos en un escape barato de baja calidad, mejor gasto de esa plata en, por ejemplo, un buen no de un mate, ¿ya? Que es algo que va a mejorar muchísimo mi experiencia de conducción y que va a aumentar la seguridad en mi moto y lo que voy a sentir cuando la manejo, ¿ya? Entonces, es muy importante tratar de entender que la plata que vamos a invertir, ojalá la invirtamos lo mejor posible en cosas que realmente nos sirvan. Otra cosa buena que le podemos cambiar a la moto, que a lo mejor no es tan visible, pero nos vamos a dar cuenta cuando la ocupemos, por ejemplo, son las pastillas de freno, ¿ya? Si yo le saco las pastillas que trae Fabry y que le pongo unas de mejor calidad, me voy a dar cuenta que la moto va a frenar mucho mejor y también voy a estar aumentando la seguridad. ¿Ya? Entonces, en lo posible, no cambiarle el escape a la moto. En lo posible. Y si lo va a cambiar, ojalá que lo cambie por uno que sea de buena calidad. Otra cosa que no les he dicho es que las motos, en la actualidad, junto con la inyección electrónica para contaminar menos, su escape también trae un convertidor catalítico. Eso significa que el escape, además de minimizar los ruidos, también minimiza las emisiones contaminantes. Por lo tanto, si tú eres una persona que está a favor del medio ambiente, también tienes que entender que la caridad empieza por casa, ¿cierto? Y que si yo le saco el escape y le pongo un escape que no tiene un control de contaminación, que no tiene convertidor catalítico, mi moto va a estar haciéndole un daño al medio ambiente. Por lo tanto, es necesario que yo tome en consideración ese punto. Y ojo, que inclusive, cambiarle el escape podría llegar a ser ilegal de algunas formas. ¿Ya? Así que averigüen eso también. Y aquí tengo unas preguntas de mi amigo Rafael García. Dice, ¿nunca se debe ver humo así sea un poco en la mañana? Rafael, que salga humo blanco en la mañana en forma de vapor es totalmente normal. ¿Por qué? Porque la moto condensa agua dentro de ella, o mejor dicho, el escape de la moto condensa agua dentro de ella, y cuando se empieza a calentar, empieza a hervir esa agua que está dentro y sale en forma de vapor. Si sale un poco en la mañana, este humo, entre comillas, se disipa rápido cuando sale el escape, y después se corta, no hay ningún problema, porque lo más probable es que sea solamente esto, y que es totalmente normal, sobre todo en invierno. ¿Ya? Si este humo siguiera durante todo el camino, ahí sí tenemos un problema, aunque fuera vapor. ¿Ya? ¿Qué moto manejas, amigo Rafael? Ah, una Pulsar, perfecto. Bueno, esa moto es con refrigeración, una Pulsar 200 me imagino, ¿no? Por lo menos de la Pulsar 200 hacia arriba, son con refrigeración líquida, y son con inyección electrónica. ¿Ya? Así que ahí tienes todo el combo de la farmacia. Ya, perfecto. Sí, esa moto, ahí tienes todo lo que yo te estoy hablando aquí, está puesta en la Pulsar. La Pulsar es una muy buena moto. De hecho, tengo una amiga que acaba de quebrar sus dos llantas, y ya las pudo reemplazar, porque hay hartas de esas motos, ¿cierto? Y hay harto repuesto para esa moto, y no fue tan caro como podría ser en otras motos. Hay motos que ahora hay una llanta, y prácticamente perdiste la moto, porque la pura llanta vale un millón de pesos. ¿Ya? O más, inclusive. Ya, y ahora vamos a hablar del sistema de refrigeración. Bueno, ya recuerden que hay sistemas de refrigeración líquidos y sistemas de refrigeración por aire. ¿A qué nos referimos con los sistemas de refrigeración? Nos referimos a cómo se enfría nuestro motor. Lamentablemente, junto con el impulso para que la moto pueda andar, cuando quemamos gasolina, ¿cierto? Generamos demasiado calor. Y ese calor necesitamos sacarlo del motor de alguna forma. ¿Cómo se hace? De estas dos formas es lo más común, ¿ya? Con una refrigeración por aire, o con una refrigeración por líquido. Las refrigeraciones por líquido, ¿cierto? Son refrigeraciones que se dice que usan agua. O sea, normalmente la gente dice, oye, ¿le echaste agua a la moto? Sí, sí, le eché, listo. Pero en realidad no es agua. Es un líquido a base de agua, que contiene un gran porcentaje de agua, pero también contiene un gran porcentaje de un compuesto que se llama etilenglicol, que mejora las características del agua para poder refrigerar. Además, no es agua de la llave, es agua destilada, lo que quiere decir que es un tipo de agua que se purifica al extremo, ¿cierto? Y que no oxida, ¿ya? Por lo tanto, no me va a dañar el motor de la moto ni las partes internas, ¿cierto? Del sistema de refrigeración. Nunca, jamás, debo utilizar agua de la llave en una moto, a no ser que sea para salir de una emergencia y una vez que termine la emergencia, le saco el líquido que no corresponde y le echo, obviamente, el líquido que corresponde, ¿ya? Entonces, vamos a cuidar ahí el sistema de refrigeración, sobre todo si es un sistema de refrigeración líquido. Entonces, cuando yo hablo de refrigeración por aire, es un tipo de motor que no usa líquido, ¿ya? Solamente lo refrigera el aire que pasa alrededor del motor. ¿Cómo sé cuando un motor es refrigerado por aire? Porque normalmente estos motores presentan este tipo de estructura, ¿ya? Así. Tengo esta línea, 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 ¿cierto? Y estas líneas, ¿para qué sirven? Para refrigerar. ¿Por qué? Porque si no tuviera esas líneas, el aire pasaría solamente, rozaría muy poco el motor, ¿ya? Entonces, imagínate que no tienen las líneas, sería así la pared del cilindro, ¿ya? Entonces, el aire haría esto nomás. Pero como yo le pongo esto, le pongo aquí un deflector de calor, así se llama, ¿cierto? O una aleta disipadora de calor, está así, el aire lo que tiene que hacer es hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, y bajar. Por eso son importantes, ¿ya? ¿En qué me debo fijar en estas aletas? Súper fácil. En estas aletas me debo fijar en que no estén sucias, principalmente, ¿ya? Esto que está aquí, esta aleta que está aquí, ¿cierto? Debe ser, debe estar limpia y debe estar en buenas condiciones. Porque, por ejemplo, si recibió un piedrazo y se rompió en alguna aleta, aunque no, el motor no genera... Digamos que el motor sigue funcionando normal, pero tiene unas aletas quebradas, en el tiempo, esas aletas quebradas podrían provocar que el motor se empiece a sobrecalentar, ¿ya? Dijimos que este motor depende de que el viento lo roce para poder refrigerarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que no deberíamos hacer en este motor? Esa es una pregunta para ustedes, ¿ya? Las que son refrigeradas por agua, Jackson, son con radiador, ¿ya? Ojo ahí. Ya, respóndame la pregunta que les hice. Las líneas se llaman deflectores de calor, ¿cierto? O, bueno, tienen varios nombres, pero... O disipadores de calor. Principalmente esos. Ya, debemos mantener la limpieza. Pero, ¿qué es lo que nunca deberíamos hacer en una moto refrigerada por aire? ¿Qué creen ustedes que es? Si es que depende del viento que pasa para poder refrigerarse. Tampoco, pero, a ver, me refiero yo a un normal funcionamiento, el funcionamiento más común, las cosas más comunes que podemos hacer en una moto, ¿ya? ¿Qué nunca deberíamos hacer? ¿Qué no deberíamos hacer con estas motos que son enfriadas por aire? Ya, más o menos no más, más o menos no más la respuesta. Si yo tengo una moto que es refrigerada por aire, para que no se caliente, necesito aire. Y estas motos están pensadas en que ese aire les va a llegar mientras van andando. Por lo tanto, si yo tengo una moto refrigerada por aire, ¿cierto? Nunca, nunca, nunca debería mantenerlas trabajando, mantener el motor en funcionamiento por mucho rato, ¿ya? Así que hay mucho ojo con este tipo de motocicleta, ¿ya? ¿Se puede echar a andar parada? Sí, sí se puede, pero no tenerla una hora andando sin que la moto se empiece a mover, ¿ya? Entonces, eso es muy importante de tenerlo súper claro, queridos amigos. ¿Por qué? Porque si no, la moto se va a sobrecalentar y eso puede dañarla de forma definitiva y la reparación de eso va a ser muy cara, ¿ya? Volvemos entonces a la parte que estábamos hablando de refrigeración. Recuerden que hablamos ya de refrigeración por aire y también hablamos de refrigeración líquida, ¿ya? Entonces, lo que me falta es hablar de la refrigeración, voy a decir entre comillas, ¿ya? Por aceite. ¿Por qué? Porque aquí hay un dilema y yo les voy a decir mi punto de vista, ¿ya? Dice aquí, existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire o mediante líquido, ¿ya? Y dice aquí, líquido, entre comillas, agua o aceite. ¿Por qué yo considero solamente el agua que es refrigeración líquida? Porque si hablamos de aceite, el aceite siempre refrigera el motor. Siempre, en todos los motores, el aceite ayuda a refrigerar el motor. Por lo tanto, ¿cierto? Para mí, las motos que son entre comillas refrigeradas por aceite siguen siendo refrigeradas por aire porque la mayor cantidad de calor sale a través del motor y a través de los deflectores de calor, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una Phaser 2008 o 2009, creo que es la moto, no recuerdo bien el año, y esa moto tiene radiador de aceite, ¿ya? Y siempre te dicen, no, esta moto es refrigerada por aceite porque tiene radiador de aceite. Yo digo, muy bien que tenga radiador de aceite, bacán, funciona mejor. Pero sigue siendo refrigerada por aire, ¿ya? Entonces, ahí para que tengan en consideración eso. Hay gente que dice, refrigerada por aceite, hay gente que dice, refrigerada por aire, hay gente que dice, refrigerada por líquido. Para mí, hay solo dos grandes grupos. Refrigeradas por aire, refrigeradas por líquido, agua, ¿ya? Es porque esas son diferentes constructivamente. Las que son refrigeradas por aceite no presentan una gran diferencia a una que no tenga el radiador de aceite, ¿ya? ¿Se entiende? Eso es lo que quería más o menos explicarle de forma detallada, ¿ya? Oye, esta clase ha sido súper participativa, se lo agradezco un montón. Me gusta cuando me van respondiendo, ¿ya? Y por último, vamos a hablar un poquito de las cadenas, ¿cierto? De transmisión. Cuando hablamos de las cadenas de transmisión, debemos saber, o sea, cuando hablamos de las transmisiones, mejor dicho, debemos saber que las transmisiones más comunes en las motos son tres, ¿ya? La por cadena, que es esta que está aquí, que es la más común y de la que vamos a hablar. La de árbol articulado o cardán, que es esta que está acá, que es, para que ustedes entiendan, un cardán, no sé si ustedes han visto, la forma más fácil que encuentro de explicarlo, es si ustedes han visto los camiones de basura. Los camiones de basura, cuando van pasando por el frente de la casa, uno los mira por debajo y tienen un eje que gira, ¿ya? ¿Ya? Recuerden a los que saben lo que es un cardán, recuerden que la clase la hago para personas, o sea, la hago para todas las personas, y entre esas personas hay gente que nunca ha visto ni siquiera un motor en su vida. Por eso soy tan descriptivo, ¿ya? El cardán es este tubo que va debajo del camión de basura, o de cualquier camión, y que gira, ¿cierto?, a medida que las ruedas giran, ¿ya? Eso es un cardán, es una forma sólida, por decirlo así, de llevar el movimiento desde el motor hasta la rueda trasera. ¿Qué motos tienen cardán? Son normalmente motos bien caras, ¿ya? Como por ejemplo, una Virago, no sé si Yamaha o Honda, no me acuerdo, pero creo que Yamaha Virago, algunas Kawasaki bien grandes que hay, y las BMW también que son bien grandes. Obviamente hay otras marcas, pero son las que más o menos yo más recuerdo que traen este sistema, ¿ya? Y aparte, ¿cierto?, también tengo esta que es la correa dentada, ¿ya? La correa dentada es relativamente común porque es la forma de transmisión, ¿cierto?, que tienen las scooters, ¿ya? Las scooters, no sé si todas, pero la inmensa mayoría trae una correa para transmitir la energía desde el motor hacia nuestra rueda trasera, ¿ya? Todas tienen ventajas y desventajas, pero lo más común, lo más común por lejos, es la cadena. Y la cadena permite, ¿cierto?, la transmisión también desde el motor hacia la rueda trasera. De la cadena es de lo que voy a hablar más ahora, ¿ya? Miren, para empezar, las cadenas, los piñones y las catalinas, ya esta es la catalina, el piñón es la parte de adelante donde va el motor, que siempre es chiquitito, la catalina va en la rueda, siempre es más grande, y la cadena siempre se desgasta, ¿ya? Hay dos tipos de cadenas, cadenas con O-ring y cadenas sin O-ring, ¿ya? Que son unas gomitas que van entre medio que hacen que la cadena, entre comillas, dure más. Dura más, pero quita un poquito de fuerza, ojo, ¿ya?, y tiene más arrastro. Las cadenas, ¿se puede cambiar la pura cadena? Sí, se puede, pero lo ideal es que yo cambie la cadena, la catalina y el piñón, las tres cosas juntas, de hecho, a veces los venden en pack, ¿ya? Como los venden en pack, ¿cierto?, es lo ideal cambiar las tres cosas, pero también se venden por separado. Ahora, lo que nunca debo hacer es que yo cambie solo la cadena viendo que esto tiene daño visible, ¿ya? Yo tengo que saber, conocer, y si no lo sé yo, tiene que verle un experto, ¿cierto? Pero con el tiempo los motociclistas normalmente nos vamos aprendiendo cosas de la moto, obviamente. Entonces, lo que yo debería aprender lo antes posible es reconocer si esto está gastado o no está gastado, ¿ya? Yo he visto catalinas que en vez de estar redondita aquí, están gastadas así, ¿ya? Y obviamente van a generar un problema. O incluso he visto catalinas que la punta de la catalina está doblada hacia atrás de tan viejas que son, ¿ya? Si yo veo cualquier tipo de desgaste en los dientes, ya sea aquí o en el piñón delantero, debo cambiarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo pongo una cadena nueva en una catalina que está mala, problemas de inseguridad, ¿ya? Es necesario controlar siempre la cadena, la catalina, el piñón, cada cierto tiempo. Otra cosa importante es que la cadena no puede ir 100% tensa, así como palo, no. La cadena tiene que moverse un poquito, normalmente uno lo mueve en la parte de abajo, ¿cierto? Tiene que moverse un poquito. Más o menos dos dedos es lo que debe moverse desde abajo hasta arriba cuando la presiono hacia arriba, ¿ya? Eso, obviamente, tiene que verlo con su mecánico de confianza, pero para que tengan una idea más o menos de cómo va. Recuerden que la moto se va moviendo, ¿cierto? Y en eso que baja y que sube, puede alargarse o acortarse un poquito la distancia entre la rueda y el motor, ¿ya? En algunos modelos, no sé si en todos, pero en algunos modelos, ¿ya? Así que esa holgura permite que la cadena trabaje, ¿cierto? Sin una tensión extrema en ciertos momentos. Recuerden que la cadena recibe todos los tirones cuando ustedes aceleren. Por lo tanto, si ustedes son bruscos, la cadena, los neumáticos y toda la moto va a sufrir mucho más que si andan tranquilos y suaves, ¿ya? Si usted anda así como Toretto, por decirlo así, por la vida, ¿ya? Obviamente, la moto le va a durar mucho menos y si usted anda tranquilo y relajado, la saca suave, frena suave, etcétera, también le va a durar mucho más su moto. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Voy a ver los mensajes, que hoy día cumplimos un récord, yo creo, con los mensajes, ¿ya? Perfecto, dice Jackson. Dice, ¿en qué marcas se ven las de Cardan? Ya, creo que ya respondí esa pregunta, amigo Rafael. ¿Las de Correa se ven siempre en automáticas? Sí, casi siempre, Rafael. Nosotros les decimos a las Correas Ventadas que son unas lavadoras andantes. Sí, a veces uno hace ese tipo de bromas, ¿ya? Rafael después dice, la Catalina se va desgastando y queda como puntiaguda. Así hay que cambiarla. Mira, la verdad es que cualquier, o sea, cuando ya está puntiaguda, es porque está muerta hace mucho rato. Pero la verdad es que cualquier daño visible que tenga, deberías cambiarla, no esperar hasta que quede como solo, como punta, como una punta muy afilada, ¿ya? Dice, el que la cadena se suelte con regularidad, puede indicar desgaste y cambio. Por supuesto que sí, Rafael, porque cuando la cadena cumple su vida útil, es como que se ablanda, por decirlo así. No sé si es correcto decirlo así, pero a mí me ha pasado que la cadena anda bien, anda bien, y de repente empieza a soltarse, tengo que tensar, y ya, y ya, y tensar, no sé, cada dos días, ahí ya me doy cuenta que la cadena ya no quiere más, ¿ya? Es decir que se afloje con regularidad. Sí, te entiendo. Si se me afloja con regularidad, obviamente tengo que verificar que la rueda esté en la misma posición que yo la dejé para tensar, y si es así, debo, obviamente, cambiar la cadena. Queridos amigos, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl, se me va a cerrar la clase, así que nos vemos, cuídense, chao, chao, gracias por compartir su experiencia, preguntar y participar de la clase. Eso es súper bueno, súper grato para mí. Cuídense, nos vemos, chao, chao.